No contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Bienvenidos a 5 a la 1. Bueno, Palmira tiene hoy una situación un poco compleja debido a un accidente de tránsito que se suscita en la recta Cali-Palmira a la altura del peaje de Estambul, donde un automotor tipo bus de una reconocida empresa de transportes pierde el control con saldo de varios heridos que fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. Ahí vemos las imágenes. Y la parte más complicada fue el rescate del conductor de este automotor que quedó atrapado entre las latas del vehículo. Gracias a los bomberos de Cali, a los bomberos de Palmira que se unieron para paliar esta emergencia y a varias ambulancias, tanto de estos dos cuerpos de socorro como ambulancias de instituciones privadas, pues se logró el traslado oportuno de las víctimas. Hay que resaltar que no se presentaron víctimas fatales en este accidente. Ya las investigaciones darán cuenta de cuáles fueron las reales causas para que este automotor perdiese el control y el saldo final fueran varios heridos, el conductor bastante golpeado y con sus extremidades inferiores algo comprometidas, y cuáles fueron las verdaderas causas que motivaron este accidente. Y entremos en materia hoy, en 5 a la 1, vamos a hablar de política. Hoy tenemos invitados a esta mesa de trabajo a Mabel Pinzón, candidata al Consejo por Palmira Somos Más. Pero antes de saludar a Mabel, nuestra invitada, yo me permito saludar a mi compañero de fórmula en la mesa de trabajo, Ediño Hidalgo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Francisco, a nuestra invitada, por supuesto, y a todos nuestros amables televidentes. Vamos a hablar de temas de ciudad, como es la característica aquí de 5 a la 1, y para eso hemos invitado gente que quiere administrar la ciudad. Bueno, entonces vamos a entrar en materia, y como lo habíamos anunciado hace unos pocos instantes, Mabel Pinzón, candidata al Consejo de Palmira por Palmira Somos Más. Bienvenida, Mabel, a 5 a la 1. Bueno, muy buenas tardes para ustedes, acá a la mesa, y a todos los televidentes y oyentes. Sí, soy Mabel Pinzón, pertenezco al proyecto político de Palmira Somos Más, y estoy por la lista de ELAICO con el número 18. Bueno, ¿de dónde sale, Mabel, Palmira Somos Más? ¿Qué es Palmira Somos Más? Bueno, Palmira Somos Más es un proyecto político que ha nacido aquí en Palmira, o que está naciendo, digamos, mejor. Unos amigos que hemos tomado la decisión de hacer una propuesta positiva para impulsar a Palmira de una manera distinta, para que sea vista de una manera diferente y nos llegue más inversión y desarrollo a la ciudad. Bueno, hablemos un poquitico, como una retrospección sobre su labor, su gestión. ¿Usted ha ocupado qué cargo dentro de la sociedad? Es decir, ¿ha sido usted líder social, estudiantil, comunal? Bueno. ¿Que la motiva a usted buscar una posición legislativa en el municipio? Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Pues yo soy una palmirana adoptiva, llevo aproximadamente 20 años aquí en la ciudad de Palmira. ¿Cuántos años? 20 años. 18 años haciendo empresa aquí en la ciudad y eso pues me ha permitido conocer de cerca el tema de Ciudad Palmira. Hemos trabajado todo lo que es parte social en unos municipios aquí vecinos, como es el municipio del Cerrito. Y pues desde la parte empresarial o privada, pues me he desempeñado gerenciando varios proyectos de niñez, adolescencia y familia. Y en la parte de empresa privada, pues manejamos todo lo que es una parte de alimentación y servicios públicos. Bueno, Mabel, antes de entrar al programa, usted y yo nos sentamos a charlar allá en una salita que tenemos y yo le hice una pregunta que se la voy a repetir en este instante. ¿Qué motivó a Mabel a montarse en esta vaca loca de querer llegar al Consejo de Palmira? Bueno, pues esa es una pregunta que yo ni yo misma sé contestarla, porque nunca estuvo en mi visión ser, postular mi nombre para una elección. Siempre he estado en la parte privada. Pero pues también hablando con los amigos, con la familia, pues sí tengo la vena política. Mi padre fue político. Tengo familia que se ha desempeñado en cargos políticos en el departamento de Caldas. Entonces, pues hemos desarrollado mucha labor social aquí con las comunidades menos favorecidas y es en lo que yo me he desempeñado siempre. Entonces, pues me motivó ir a promover o mejor dicho, a que seamos escuchados todos en las administraciones. Porque desde la parte empresarial lo vivimos. Nosotros personalmente, como empresa, nos hemos sentido abandonados por parte de las administraciones. Entonces, pues eso ha motivado mucho el que yo haya tomado la decisión de aceptar a poner mi nombre en este proceso. A consideración de ese proceso de niño. Bueno, usted, me llama la atención que usted dice que su padre fue político. Sí, mi padre fue político. Mi padre fue concejal del municipio de Río Sucio, Caldas. Y también fue diputado de la Asamblea de Caldas. ¿Cómo se llama él? Mi papá, pues ya falleció hace algunos años. Se llamaba José Jesús Pinzón. Pero se conocía como Mellizo Pinzón. Bueno, Mabel, de llegar usted al Consejo Municipal, le hablábamos, le decía yo a Mabel hace unos instantes, de llegar a ser uno de los 18. No 19, porque ya sabemos que el 19 es aquel que ocupe el segundo renglón en la elección de alcalde. Mabel, de llegar a ser uno de los 18 concejales, ¿qué va a hacer usted allá en el Consejo? Usted va a llegar, se posesiona y ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser la actuación de Mabel? ¿Cómo la vamos a conocer y cómo la vamos a diferenciar de lo que muchos llaman, digamos, la política tradicional, el concejal tradicional? Bueno, pues eso es una pregunta muy difícil y también se la he expresado a mis amigos que me acompañan. Porque, pues, en realidad nunca he estado en ese estado. Pues nunca he estado desde la parte, digamos, pública. No he tenido la oportunidad, pero sí siento y en lo que he vivido es que vamos a marcar una diferencia en el tener una cercanía con las personas. Nuestra campaña se ha caracterizado por eso, por tener una cercanía con la gente, la gente del común, la gente vulnerable. Ve el concejal o en general el político, lo ve como en otras esferas, lo ve como incalzable. Entonces, yo me he dedicado a eso y me he comprometido a ser su amiga, a ser su voz, a ser una gestionadora. Esa ha sido mi promesa, porque no puedo hacer ninguna más. Siempre les he dicho, trabajemos, ayúdenme, acompáñenme. Y cuando yo esté en el consejo, pues ahí miramos a ver cómo es el cuento allá. Cómo arreglamos las cargas. Exactamente. Bueno, Mabel, usted me parece que es algo diferente, porque llega sin, digamos, los vicios de la política tradicional. ¿Qué pasa cuando Mabel se enfrente a esos, entre comillas, vicios de la política que traten de cambiar esa buena idea o esa buena intención que usted lleva al consejo? Bueno, pues eso es algo que le pido a Dios todos los días. Todos los días le pido a mi Dios que me dé mucha sabiduría para no cambiar lo que soy, para no cambiar mi esencia. Toda la gente que me conoce sabe quién soy, cómo soy, cómo me comporto, cómo es mi trato. Mi oficina siempre ha sido de puertas abiertas y espero no cambiar. Siempre he sido una mujer muy proactiva. Bueno, si me pides un favor, yo inmediatamente trato de hacerlo, si puedo, si no, de hacer la gestión o de hacer lo que tenga que hacer y decir sí, se puede, no se puede, vamos a hacerlo. Pero siempre he sido así y eso le pido a Dios que no permita cambiarlo en mí, porque no quiero decepcionar a tantas personas que hoy se han unido porque han visto en mí esa diferencia que usted menciona. A ver, Mavir, por lo que he podido escuchar, me da la impresión de que usted siempre ha estado trabajando en labor de tipo social, ¿no es cierto? Sí, señor. De tipo social. Así es. ¿Cómo va usted a hacer el complemento o si existe algún tipo de congruencia entre el tipo social, que es bien interesante, con el tema político? Bueno, pues nosotros hemos hablado en nuestro proceso de construir y cuando hablamos de construir es construir todos juntos. Tengo un equipo que me acompaña, como les decía, pues yo en la parte política no tengo experiencia, no tengo el conocimiento, que de pronto, como me decía, ahora el compañero, tienen otros y que voy a llegar allá. Y bueno, va a ser difícil, sí, va a ser difícil porque siempre he estado desde la parte empresarial y allí yo misma he tomado mis decisiones, pues es una junta directiva y ha sido, pues digamos, como fácil de manejar. Pero yo pienso que no es difícil y no es imposible hacer la gestión, hacer el favor, hacer que se escuche, hacer que las cosas cambien. Yo pienso que no es difícil. No sé cómo me vaya a ir, no sé cómo vaya a ser, cómo vaya a ser el recibimiento, porque pues de todos modos es algo nuevo totalmente para mí. Entonces, pues no me quiero comprometer en dar una respuesta que después me la salgan, como se dice, a cobrar. Entonces, prefiero ser muy cautelosa y siempre he sido así. Siempre he dicho, no conozco, no sé, voy a estudiar, voy a leer, voy a preguntarlo, pero no me comprometo con lo que no sé. Pero lo que sí le puedo decir es que desde la parte empresarial lo he logrado en, digamos, acompañar a comunidades y yo sé que existen políticas públicas que se pueden mejorar y o fortalecer o recuperar. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. ¿Qué tipo de iniciativas llevaría Mabel al Consejo de Palmira? Bueno, pues nosotros como iniciativa propia que estamos abanderando, pues nosotros queremos fortalecer el tema del turismo, el turismo natural o ecológico, como lo llaman ahora, que es un gran potencial. Sí, porque pues Colombia en general tiene muchas bondades y en ese momento, pues se está desarrollando ese proyecto turístico natural aquí en Colombia. Y los viajeros han, digamos, cambiado su forma también de hacer eso y ahora, pues las tendencias es de vivir las experiencias. Y pensamos que Palmira tiene grandes bondades para poder desarrollar, pues tiene el aeropuerto, su posición geográfica, tiene toda una zona rural, su gastronomía. Entonces, tiene mucho y nosotros, pues desde la parte de Palmira somos más, queremos fortalecer esa parte del turismo porque pues es lo que va a mover la economía. La tendencia va a que el turismo natural va a mover la economía en los próximos años. Bueno, a esta hora de la tarde me permito saludar a Jorge Eduardo Soto Rosero, a nuestro director Diego Fernando Ramos, que esperamos prontamente esté acá con nosotros, a Óscar Ortiz, a Adela Ochoa, que también está viendo el programa de hoy. Ediño. Titina Valdés también está por aquí, Edi, Edi Núñez, Edi Núñez también está por aquí. Sí, hay unas personas que tenemos detectado a dos o tres que entran y vuelven y salen, pero ahí están. Ah, bueno, eso es importante. Sí, bastante. Mabel, la gente del común le ha perdido fe, le ha perdido, digamos, credibilidad a la institucionalidad política, al consejo, a las administraciones, todo lo que usted quiera. ¿Qué haría Mabel para recuperar esa imagen, no digamos majestuosa, pero sí de importancia que tiene la Corporación Consejo Municipal? Lo que pasa es que, pues a mi pensar y en lo que he recorrido algunos corregimientos y comunas de esta ciudad, pues lógicamente uno se encuentra en todos los aspectos, pero pues es muy grande el porcentaje de la gente que está descontenta, desilusionada con el tema político. Nosotros, pues hemos hecho, como le decía ahorita, una promesa y es de estar ahí acompañándolos, de estar en el proceso de siempre el estar. Claro, porque uno encuentra la gente que dice, no, es que solo nos vienen a visitar en la temporada electoral. Va uno a pedir un favor, no le abren la puerta, se niegan, se le salen por la puerta de atrás, le suben el vidrio del carro. Y yo pienso que esas cosas son cosas muy sencillas, porque pues ellos son los que nos eligen. Y una persona del común, como usted dice, con un saludo, con un apretón de mano, con un abrazo, con una respuesta, con una sonrisa, queda satisfecha. Porque, vuelvo y le digo, la gente del común ve el político, ve el concejal, el alcalde, lo ve como una persona muy por encima y eso yo si no lo comparto. Entonces, yo pienso que a mí no me va a quedar tan difícil esa tarea de estar ahí con los amigos que han depositado su confianza en mí, que lo han hecho, que han creído en este proceso. Yo no puedo ser inferior al compromiso que ellos han adquirido conmigo. Bueno, ella es Mabel Pinzón de Palmira, somos más aspirante al Consejo de Palmira. Mabel, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, muchos éxitos, ojalá que ese proyecto en el cual esta vaca loca, como le digo yo, en la cual usted se ha montado, la domine. Y ojalá sea una de las, de los 18 concejales de la ciudad de Palmira. Vamos a una pausa para comerciales y al regreso vamos a tener aquí, en 5 a la 1, al señor Giovanni Moncayo Vélez, candidato a la alcaldía del municipio de Palmira. Ya regresamos. La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinara. ¿Qué tal amigos de Palmira? Listo, 14 de septiembre. No se lo pierdan porque es la oportunidad de oro de escuchar a este servidor con los clásicos de ayer, de hoy, de siempre, los nuevos y una agrupación realmente de antología. Así que los invito, pasen adelante, JM pa'lante. Centro Comercial Llano Grande, un espacio mágico para la diversión. Nos esforzamos por crear experiencias únicas para la familia, amigos y mascotas. Encontrarás una gran variedad gastronómica en la plazoleta de comidas. Las mejores marcas con muchas ofertas y tendencias en tiendas de ropa y servicio. Música y diversión para llenar tus días con grandes experiencias. Centro Comercial Llano Grande, un espacio mágico para la diversión. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. CNC, a través de las redes sociales, te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Música Hasta mi familia cree que ya no sirvo. Música Con la experiencia y sabiduría de nuestros adultos mayores, trabajaremos por la convivencia y cultura ciudadana. Música Se busca zancudo peligroso. Es el transmisor de enfermedades intenciosas. La única manera de prevenir su ataque es acabando los lugares donde se reproducen. Cambia frecuentemente el agua de floreros y bebederos. Tapa recipientes donde acumules agua. Elimina objetos donde el agua se estanque. Y usanqueos en las ventanas. Sin mosquitos no hay dengue. Ni chikungunya, ni zika. Servimoto CDA. Sede Carrera 19. Avenida 19, número 3993. Teléfono 280-4136. Sede 42. Calle 42. Número 34B63. Teléfono 283-4080. Servimoto CDA. En Previser mejoramos la calidad de vida de las familias colombianas. Adquiere tu credencial de descuentos y accede a múltiples beneficios. Ellos también cuentan con la nueva credencial, pre y mascota. Descuentos en educación, bienestar, recreación, comercial y mucho más. Previser. Somos parte de tu familia. Oído a la chismosa. Deliciosos almuerzos desde 6 mil pesos en adelante. De lunes a domingo. Corre la voz la chismosa restaurante. Cuéntale a todos. En las noches la chismosa te invita a que vengas con tus amigos y familia a degustar papitas con todo. Nachos, hamburguesas, muslitos de pollo y mucho más. De jueves a domingo de 6 de la mañana a 12 de la noche. Ubícalos en la calle 30 con número 2176. Domicilios al 317-273-9329 y al 301-323-2654. CNC a través de las redes sociales te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAR. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira. Una red de servicios a tu alcance. Somos el Colegio Comercial de Palmira OETH. 75 años formando los líderes de Palmira. Somos excelencia, tradición, liderazgo, alto nivel académico, inglés intensivo desde preescolar hasta un décimo. Excelente normatividad y disciplina. Somos OETH. Es para nosotros un orgullo llevar a su mesa la sazón que nos heredaron nuestros padres en el restaurante Ricuras. Son más de 40 años de tradición, sirviendo los mejores platos colombianos a Palmira, Valle del Cauca y visitantes de todo el país. En el restaurante Ricuras puede disfrutar de toda la culinaria que olla a la carga, además de nuestro exquisito servicio ejecutivo. Servicio a domicilio a los teléfonos 270-0673 y 272-3272, calle 30, número 3216, Palmira. Palmira, mira el cambio. Excuse me, por aquí no conozco. ¿Usted por dónde me está llevando? Ah, no se preocupe, es que las cosas en Palmira están cambiando muchísimo. Hay muchas obras nuevas. ¿Qué es eso que pasamos? Bueno, ese parque yo no lo había visto. Está muy bello y muy bien cuidado. Es uno de los parques biosaludables que crearon para mejorar la salud del medio ambiente y de nosotros también. Si viera que esto se llena de todas las familias que vienen a divertirse y a recrearse sanamente. Y lo bueno es que estos parques hay por toda la ciudad. Muy bien, muy bien. Alcaldía de Palmira, generamos el cambio. En Jaramillo Mora somos constructores de sueños, de los sueños que nacieron en esta Cali bella. Una Cali que crece, se desarrolla y espera por ti. Constructora Jaramillo Mora te brinda increíbles proyectos en toda la ciudad. Tu mejor opción para comprar vivienda nueva. Elige ya tu vivienda en Jaramillo Mora.com. Somos líderes en ventas en el exterior. Jaramillo Mora. El respeto se construye. Regresamos a 5 a la 1 y como lo anunciamos antes de ir a la pausa de comerciales, está con nosotros el aspirante a la alcaldía de Palmira, el candidato a la alcaldía de Palmira, Giovanni Moncayo Vélez. Giovanni, muy buenas tardes. Bienvenido a 5 a la 1. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que me brindan en este espacio. Un abrazo para toda la familia de CNC. Muchas gracias. Un saludo especial a Edinson Hidalgo Ediño. Y bueno, gracias Francisco por la invitación. Bueno, Giovanni. En firme para esa carrera. Ahorita hablábamos con Mabel Pinzón, candidata al Consejo. Le decía yo, la vaca loca de montarse en esa campaña para el Consejo. Listo, decidido, montado en la vaca loca de lo que significa la campaña por la alcaldía de Palmira. Sí, hace rato me monté y lo más importante de decirle a todos los palmiranos es que decidido montarme la vaca loca de ser el alcalde. Yo me siento que soy el alcalde de la ciudad por algo tan sencillo. Porque cada vez que le toco a la puerta a una persona, y lo vengo haciendo hace un año, no es ahora de campaña, la gente reclama un cambio. La gente quiere un cambio. Después de 12 años de venir la ciudad manejada por una misma familia, la gente reclama un cambio que mejore la seguridad, que mejore la movilidad. Porque mire cómo nos encerraron las vías, la cantidad de huecos que existen, que nos mejore el empleo que hoy no existe en la ciudad. Y por supuesto que mejore las condiciones de vida. Y para ello pues hemos venido recogiendo casa a casa y puerta a puerta el sentir de la gente. Y eso se plasmó en un documento que se llama Cambio con Seguridad, que es nuestro programa de gobierno. Entonces, yo estoy completamente seguro que el día de las elecciones la gente va a salir a votar por ese cambio con seguridad. Además, porque considero que es la oportunidad de recuperar otra vez a Palmira para los palmiranos. Giovanni, te hago una pregunta. Cuando, a ver, Giovanni Moncayo es el alcalde electo de Palmira. Y Giovanni Moncayo va a tener que gobernar con un equipo de gobierno. ¿Cómo va a ser ese equipo de gobierno de Giovanni Moncayo? Descríbanmelo. ¿Cómo va a ser para elegir a la gente? El 50% de nuestro gabinete será mujeres. El 25% población afrodescendiente y el 25% jóvenes. Ese va a ser nuestro gabinete. Lo más importante, personas con... Vamos a mezclar la capacidad. Vamos a mezclar las habilidades. Vamos a mezclar la experiencia. Pero también vamos a mezclar la juventud y vamos a mezclar nuestra raza. Y en ese orden de ideas, vamos a representar a Palmira en un gabinete que va a trabajar por esta ciudad. En los próximos cuatro años, donde hay que reinventarla. Esta ciudad hay que reinventarla. Hay que hacer un nuevo modelo de ciudad. Vamos a hacer el foro Palmira 2050. Para proyectar esa ciudad, 30 años adelante, con el ánimo de que cualquiera que venga y que sea el alcalde de la ciudad, después de Giovanni Moncayo, pues ya haya una hoja de ruta. De hecho, vamos a retomar algo que se llama el Consejo de Competitividad, Inversión y Empleo, que es la ruta económica que se había realizado con la Cámara de Comercio, con las universidades, con el Comité Cívico Intergremial. Y que en el año 2012, 2013, el alcalde de la época terminó con eso. Y allí habían observatorios, el observatorio del empleo, el observatorio de la familia, el observatorio de la seguridad, que en este gobierno los acabaron, los terminaron. Entonces, hay que volver a recuperar esa historia, hay que volver a recuperar esas cifras, hay que recuperar ese seguimiento. Para que este desarrollo económico de la ciudad tome un rumbo diferente con todas las capacidades que tiene la ciudad. Y en ese orden de ideas, decir a los palminanos que tienen a Giovanni Moncayo, la persona más capacitada, y lo más importante, sé cómo hacerlo. Mi estadía en Bogotá, los tres años en que estuve, porque me tocó irme de la ciudad, me abrieron la mente, me abrieron los espacios, pero también me permitió conocer cómo bajar los recursos que necesita la ciudad para desarrollarla. Usted habló, doctor Moncayo, hace pocos minutos, de la recuperación de algunos espacios. ¿Significa que esos espacios que usted plantea en la recuperación, se estaban haciendo, se estaban cumpliendo con los objetivos que realmente necesitaba la ciudad y que se los quitaron? No, la ciudad pierde el rumbo en el año 2012 para acá. ¿Y por qué digo que pierde el rumbo? Porque hasta el año 2011, nosotros dejamos listo el Estatuto de Arborización que no se hizo. El Estatuto del Espacio Público, del cual solamente se desarrolló uno solo, que fueron arreglar cinco parques y, por supuesto, semi-peatonalizar. Aquí peatonalizaron el centro de la ciudad. Eso lo dejamos listo. Nosotros dejamos listo en el año 2012, un crédito por 68 mil millones de pesos para que se hiciera la ciudad de la deportiva, para que se hiciera el teatro municipal, para que se desarrollaran los parques, para que se hiciera la cuarta línea de conducción de agua. Y esos recursos los aprovechó el alcalde que siguió y, por supuesto, se convirtió en el mejor alcalde de Colombia con lo que hicimos nosotros en el 2011. Entonces, cuando se pierde el rumbo, empieza a aumentar la delincuencia, empieza a aumentar la inseguridad, empieza a aumentar el desempleo, empiezan a aumentar las ollas, el microtráfico, empiezan a aumentar los robos y los asesinatos. Hoy, por ejemplo, de 7 de la mañana a 8 de la noche, que son, digamos, las horas hábiles en el día, cada tres horas están robándose un celular o están robándose un bolso o una moto. Eso no puede pasar en una ciudad como Palmira, que hoy se encuentra entre las 37ª ciudades más violentas del mundo y la segunda a nivel de Colombia, a pesar de que el dinero de las pautas publicitarias dicen que Palmira es un paraíso, pero lo que estamos viendo día a día en los barrios populares es totalmente diferente. Entonces, esos espacios hay que recuperarlos y recuperarlos haciendo presencia del Estado, que permita precisamente devolverle la seguridad a los palmiranos. Hoy no tenemos, por ejemplo, una sensación de seguridad y tenemos un ejército nacional que pueda ayudarnos a patrullar las calles. Hoy no tenemos una presencia de un gerente en la ciudad que invite a la Policía Nacional, al sector privado, Cámara de Comercio, Universidades, Consejo Municipal, que vayan a Bogotá a reclamar realmente el pie de fuerza que Palmira necesita, que son más o menos 300 policías, 100 policías por cada 300 mil habitantes. Hoy Palmira debería tener 946 policías y tiene apenas la mitad. Permítame, saludamos. Salude usted porque yo aquí tengo también lista ya larga. Bueno, la gente que está en este momentico conectada por aquí, a través del Facebook, Alexandra Rengifo Gámez, Sandra Patricia Vangueiro, Pablo José Torres Rodríguez, Marisela, Ricardo Gaitán, Diego Pardo, César Augusto Arango, Joana María López Borges, Sebastián Mucayo, María Isabel Urrutia, un abrazo fuerte para María Isabel Urrutia. Nuestra campeona. Sí, sí, claro. Miro Yonqui, entre todo el cúmulo de personas que están siguiendo. Aquí les tengo la noticia. Para Luis Eduardo Mendoza García, exalcalde de la ciudad, nos está viendo. María Urrutia, que escribe a nuestra anterior invitada, que dice que es cierto que cuando eligen a los políticos, solamente saludan y tratan bien cuando están en campaña y que después se olvidan de ellos. Caro Mojica, Floralicia, Mendoza, sí señor. Cristina García, Blanquita Peña, Margarita, Andrés Felipe. Bueno, aquí estamos llenando la lista hoy. Guillermo Ulloa también está por aquí. Se van pegando a la sintonía. Giovanni, usted habla de la seguridad de Palmira y entonces, ¿qué va a hacer Giovanni Moncayo? O sea, en cosas tangibles, aterrizadas, para lograr la seguridad en Palmira. Bueno, ese tema de la seguridad, quiero decirles que recursos económicos hay. De hecho, hay una sobretasa de la seguridad que hoy me parece que no ha dado los resultados que realmente la ciudad necesita. Un ejemplo, hoy no tenemos una sola cámara con reconocimiento facial, y eso ya existe en la tecnología. Ya existen las APP que permiten tener un botón de pánico que active una reacción inmediata que permita prevenir el delito. Hoy no tenemos en Palmira, por ejemplo, hoy a Palmira la cuidan 45 policías en horas de la noche, una ciudad tan grande. ¿De dónde saca cifra de 45 policías? Porque nosotros hemos hablado con las autoridades y con personas que pertenecen al grupo de apoyo, nos dicen que a veces son 45 o 50 policías para vigilar la ciudad. Porque acuerda que apenas tenemos... Es decir, aquí tenemos Gaula, tenemos Sijín, tenemos Sipol, pero la policía de Palmira, como tal, no llegan a 500. Entonces, acuérdese que son tres turnos. Tienen que dirlos en tres turnos. Hay unos que están en descanso, otros que están en vacaciones, otros que tienen algún permiso. Eso es insuficiente. El pie de fuerza hay que irlo a gerenciar a Bogotá. Debemos de tener una mejor tecnología. Debemos tener también una articulación con los grupos de apoyo, que hoy solamente, digamos, son muy pocos los que existen. Con los taxistas. Si usted toma una foto de Palmira, de arriba hacia abajo, en cada punto de Palmira hay un punto amarillo. Hay que articularlos para que sean los ojos y los oídos de la ciudad. Y mediante una APP, mediante una, digamos, una articulación con la Policía Central, podemos tener nosotros hoy una prevención del delito, una reacción inmediata. Puntos amarillos. Acuérdese que yo soy Juan Pueblo y yo no entiendo muy bien qué es lo que está aquí. Puntos amarillos, cuando se mira hacia abajo, es un taxi. Hay 1.313 taxis en Palmira. Nuestra mancha amarilla. Y lo otro, hacer un conveniente administrativo. Yo ya averigüé que eso sí se puede hacer con el Ejército Nacional para patrullar los puntos álgidos. Pero es que la inseguridad tiene que ir en dos vías. Estoy hablando de la vía de hecho en este momento, que son las consecuencias. Pero también estoy hablando de cómo prevenir las causas que originan esa inseguridad. Y esas causas se originan por la falta de inversión social en aquellos barrios populares. En donde niños y niñas que nacen, crecen y se desarrollan, lo que están viendo a su alrededor por falta de inversión social, mi querido Ediño, mi querido Francisco y amables televidentes, es hambre, microtráfico, dónde lo venden, cómo lo venden, cómo lo consumen, rencillas y peleas, hurtos, hasta asesinatos, violaciones. Entonces, ese entorno con que esos niños ven todos los días su diario vivir, se convierte en el pan de cada día y piensan que esa es una vida normal, que no existe una vida diferente a los niños que viven en otros sectores menos populares, pero con más oportunidades. Estrato 3, estrato 4, estrato 5, por decir algo. Entonces piensan de que de esa manera se van a ganar la vida. Entonces ellos se levantan pensando que el día de mañana tienen que conseguir un arma para enfrentar a su compañero o para salir cómo a robar o cómo sicariar o cómo hacer un trabajito. Pero si hay una fuerte inversión social en donde ningún niño se nos acueste con hambre, plata hay, lo que pasa es que cae en manos de la corrupción y lo digo claramente. Plata hay, dinero hay. Entonces simplemente que esa verdadera inversión social llegue, que le mejore el entorno de los parques, de los escenarios deportivos, de los escenarios culturales, apoyar a estos niños a tener la mente ocupada, que puedan ir a estudiar, garantizarles su buen desayuno escolar, porque no un almuerzo, su transporte, su uniforme. Garantizarles un empleo por algo que llame emprendimiento, de subsistencia, los padres, que es montar un negocio de 1 a 10 millones de pesos con el Banco de las Oportunidades que vamos a crear de segundo piso para poder a través de ese fondo ayudarles a crear cerca de 2 mil empleos en los próximos, eso tiene un presupuesto en los próximos cuatro años, de un presupuesto de 20 mil millones de pesos. ¿Ese Banco de las Oportunidades del segundo piso al que usted ha hecho referencia, en qué consistiría? Esa es la teoría de Yunus, la teoría económica de Yunus que tiene que ver precisamente para poder y para ayudar a superar la pobreza. El municipio de Palmira no puede otorgar créditos, pero sí lo puede hacer a través de una alianza con Banco Agrario y Fondo Nacional de Garantías, pero nosotros podemos crear lo que anteriormente existió como algo infipal, un banco de segundo piso, ¿se acuerda? Entonces Yunus decía, hablaba del Banco de los Pobres, es trasladar el dinero del municipio de Palmira a través de una figura que funcionaría como banco de segundo piso para que a través de allí se le preste a una persona para que solucione un problema de empleo ya. Esto es previo estudio de cinco líneas, un estudio de mercado, qué es lo que más se compra, qué es lo que más se vende, oferta y demanda, de acuerdo al sector, y que de acuerdo a esas cinco líneas, la gente que necesite, que tenga más necesidad, especialmente en los estratos únicos, de generar un empleo, se le empresta por algo que se llama emprendimiento de subsistencia, que es diferente al emprendimiento productivo y tradicional, para que monten un negocio entre uno y diez millones de pesos y solucionen un problema. Giovanni, echando aquí cabeza de lo que estabas comentando hace unos instantes, que hay que hacer inversión social, que garantizarle la alimentación escolar a los pelados, que darle sus uniformes, eso no se está haciendo en este instante. Eso no se está haciendo. Eso no se está haciendo. Yo conozco casos que hay, casos en la Comuna 1, por ejemplo, en donde hay niños que se acuestan con hambre. Entonces, a mí me decían algunos líderes de la Comuna 1, sí, yo no puedo permitir que mi hijo se acueste con hambre, yo no puedo permitir que mi cucha, o sea, la mamá se acueste con hambre. Aquí no hay oportunidad, miren los parques cómo están. Aquí hay barreras invisibles y nos hemos tenido que alzar en alma para poder defender, por lo menos, la subsistencia de nuestros hogares. ¿Qué harías, Giovanni, con, listo, comienzas a manejar ese tipo de programas sociales y quieres resocializar a este lado de aquí y a este lado de acá, a tumbarle la barrera invisible, pero resulta que esa gente no te copia. Y entonces dice, no, este man no va a poner esa trabajar, a sudar, si yo llego y cojo y lo atraco y me alzo un celular de un millón de pesos. ¿Qué pasa ahí en ese caso? ¿Qué haría Giovanni Moncayo? A ver, hay dos tipos de mentes criminales. Hay unas que por... Por aquí ya te mandaron saludos más gente. Hay unas que por subsistencia, de un momento dado, pues tienen lo que te decía, yo no voy a permitir que mi familia se muera de hambre y lo hace por necesidad. Pero hay otros, digamos, que lo pueden hacer de manera transgeneracional, que es lo que se transmite por línea no genética, sino, digamos, de generación y generación. Mi papá robaba, yo robo, porque esa era la traición familiar. Podría ser eso, ¿cierto? Eso tiene un componente psicológico, psico-neurótico en ese tema, pero digamos que aquellos que se quieran someter a un plan de resocialización, Giovanni Moncayo les garantiza que su familia por lo menos no se va a morir de hambre, que sus hijos van a estudiar, que sus cuchas, sus madres y sus hermanos van a tener la atención del Estado a través de un subsidio de desempleo que vamos a crear para luego meterlos en el banco de emprendimiento por subsistencia. Pero aquellos que no se resocializan por una u otra razón, todo el peso de la ley, pero con decisión, con carácter, que es lo que no se hace. Me cuentan, y ojalá no sea cierto lo que voy a decir, pero me cuentan que a veces hay delincuentes, digamos, de la Comuna 3, que los capturan y que llaman de ciertas partes con autoridad a decirles suéltenos, a la media hora los sueltan. Eso no puede pasar en Palmira. Uno no puede patrocinar a los bandidos, perdónenme, pero también tenemos que llegarle con la inversión social. Es decir, lo que hablábamos con la zanahoria, pero también con el mazo. Pero eso es grave lo que estás diciendo de que llegan llamadas diciendo suelten al tipo. Mira, vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros. Aquí sabemos qué es lo que está pasando, pero muy poco salen a, digámoslo, a denunciar. O muy poco se presta para decir, mire, la verdad, eso es lo que está sucediendo. Aquí sabemos que tenemos más de 1.800 personas que contrataron para una elección y en este momentico están prestando un servicio de una u otra manera, digamos en el papel, para favorecer un candidato. Cuando usted habla de que... Y eso está allí en el SECOP, uno lo puede mirar. ¿Sí o no? O sea, es decir, cuando usted habla de que contrataron se refiere a... ¿Quién es contratar? Contrato de prestación de servicios a través de la alcaldía, del INDER y el hospital. Y eso está en el SECOP. Eso sí lo puede mostrar. Contratación de servicios diciendo, apoyo a la gestión para el asesor tal, apoyo a la gestión del asesor del asesor tal, apoyo a la gestión y todo ese apoyo a la gestión. ¿Sí? Pero miremos los años anteriores y miramos de que esas nóminas paralelas no existían. ¿Cierto? Entonces, esa es la sucesión. Pero yo quisiera, antes de que termináramos, quiero hablar de dos propuestas novedosas que tengo. La primera, permítame, ¿lo puedo hacer? Sí, claro. Señores televidentes, con la responsabilidad del caso lo voy a decir. Perdón, me pongo las gafas. Y es lo siguiente. Aquí tengo una certificación y esa certificación precisamente es de... Es el decreto 187 del 01 del 2017. ¿Cierto? Que tiene que ver con la reforma administrativa del señor Jairo Ortega Zambulí, en donde él está creando el técnico operativo de tránsito grado 339. ¿Cierto? Ese técnico operativo de tránsito 339 es muy diferente a un derecho de petición en donde el 29 de julio del 2017, aquí está, cuando quieran, se los puedo hacer llegar, yo voy a hacer un video sobre eso. Le certifica Luis Felipe González Mora, subsecretario de la gestión de talento humano grado 1, o sea, el jefe de personal, certifique y se me permito comunicarle que a la fecha no existe dentro de la planta de la administración central el empleo denominado agente de tránsito. ¿A qué me refiero esto? El Código Nacional de Tránsito define como autoridad de tránsito al agente de tránsito Código 340? Y en el municipio de Palmira no existe en la planta de personal el agente de tránsito 340, existe el técnico operativo de tránsito 339. Si a usted, o a usted, señores televidentes, les cambian un número en la cédula, ya no son ustedes. Ustedes por eso son los códigos. ¿Qué significa? Los únicos que pueden imponer sanciones y comparendos en el territorio colombiano de acuerdo al Código Nacional de Tránsito se llama agente de tránsito. Conclusión, todos los comparendos que se han impuesto, todas las fotomultas, todas aquellas licencias de tránsito que han sido suspendidas y que mucha gente perdió su trabajo porque le suspendieron su licencia de tránsito, ese procedimiento es ilegal. Por eso Giovanni Moncayo como alcalde tendrá que resarcirle en, digamos, siendo coherente en derecho, vamos a anular todos los comparendos que se han hecho a la fecha. Venga, permítame, yo le interrumpo aquí. Si ahí está, hay una ilegalidad la que usted acaba de denunciar. ¿Por qué no se han enterado quienes han sido afectados? ¿Por qué no ha habido un abogado o por ejemplo una persona que maneje esa temática y presente una demanda sobre las ilegalidades? Sí existe el abogado. Yo le pongo la... Sí existe el abogado. El abogado es Armando Escobar que sí ha interpuesto las respectivas demandas pero nuestro proceso judicial ha sido tan lento, tan lento, tan lento que se han ido aplazando juicios frente al actual alcalde del municipio de Palmira, frente al secretario de Tránsito y los actos administrativos se presumen de legalidad hasta que un juez de la República no diga la contraria. Yo como alcalde de Palmira no sé qué responsabilidad que voy a hacer de mandar esos mismos actos administrativos para que un juez mediera razón y declarar nulos todos los comparendos de tránsito. Permítame un momentico Francisco yo saludo aquí la gente que está aquí. espera un momentico espera un momentico que yo sí que me hablo. Giovanni, el tema yo he escuchado por ejemplo a Miro Yonqui que publica videos y que hace cosas sobre los guardas de tránsito o técnicos operativos bueno, como quiera llamar. El tema no va más por el lado de eso es un tema de semántica póngale el nombre que le quiera poner si usted no quiere que lo multen obedezca la norma. Tengo una amiga que usted la conoce que armó un despelote impresionante porque se voló un semáforo ¡pah! fotomulta y qué problema tan impresionante formó. No está más no como se llame sino en obedecer esa norma. pregunto antes de que comencemos yo le contesto como alcalde de Palmira lo que tengo que hacer es ser responsable con la ciudad y crear el cuerpo de agentes de tránsito 340 para que haya de acuerdo a la ley imposición de la norma es decir exigir la norma aquí no vamos a dejar que la gente viole la ley eso no lo vamos a permitir pero tiene que ser con él pero anular todos esos comparendos no sería dejarles libre perdonarles la violada de la ley bueno pues yo le voy a decir una cosa a usted le pregunto una cosa usted está cometiendo un delito entonces la esposa del policía viene y lo esposa usted se lo lleva para la cárcel es la esposa del policía no es el policía o le pregunta el subsecretario de tránsito o digamos así un técnico un técnico en tránsito o un profesional de tránsito lo ve cometiendo a usted una ilegalidad y entonces como cometió una ilegalidad miren es que yo trabajo en tránsito le pueden colocar un comparendo los únicos en Colombia que pueden imponer el comparendo son los agentes de tránsito 340 nadie más ¿por qué está sucediendo eso? primero porque el señor alcalde y el secretario de tránsito delegaron esas funciones de los técnicos operativos pero no pueden estar por encima de la ley no pueden estar por encima de la ley perdóneme así y no estoy diciendo que es que y si ellos necesitan controlar digamos esos delitos que se pueden cometer al llevarse un semáforo es decir violando lo que el código de tránsito dice pues entonces ¿por qué no crean el cuerpo de agentes de tránsito que exige la ley código 340? así de sencillo entonces yo me he reunido con abogados porque este tema yo me he puesto a analizarlo y a mirarlo y la verdad es que a la luz de la verdad y del derecho esos comparendos son ilegales y yo como alcalde yo no puedo patrocinar ninguna ilegalía ni de un lado ni de otro entonces ¿qué me toca hacer a mí? tomar acciones desde el primero de enero para mirar de qué manera vamos a controlar eso inspección vigilancia y control para que no se viole la norma pero yo no puedo seguirle diciendo a los técnicos operativos de tránsito vayan sigan colocando comparendos yo eso no lo voy a hacer porque me estoy contradiciendo y estoy violando la ley y en ese orden Palmira necesita 120 agentes de tránsito y apenas tenemos 33 reguladores o técnicos operativos me toca mandar a capacitarle el resto para que puedan dar abasto en toda la ciudad entonces eso de que Giovanni Moncayo va a llegar y va a echar a los muchachos que están no entonces al contrario necesito mucho más para que haya una cosa ordenada en la ciudad de Palmira bueno a esta hora salud de Ediño que mi lista se creció Ana María Gómez Toro Diego Iván González Brian Mosquera Carlos Guillermo Moreno Luis Ebelio Bolaños Nancy Estela Delgado Alcázar Juer Salazar Manzano Carlos Arturo Bolaños Palomino Estela Ramírez Ocampo Liliana Salgado Viajes de Viva Mi Tierra Diego Ramos ya lo hemos saludado Teresa Consuelo Cardona Paola Andrea Usma Gudelo Claudia Patricia Campos Sánchez bueno está full HD Saludo por aquí a Rodrigo Díaz Andenfer Fernández casi que no me lo aprendo si venga le cuento una cosa espérate Carlos Julio Cortés Domínguez Fidel Arias Mancera Ana Fernanda Cifuentes Orlando Giraldo Rosa Margarita Muriel Fidel Esta escriba que escriba saludamos a Ana Fernanda también Alexander Trujillo Bejarano Cecilia Ismon Carla Bermúdez Luis Enrique Ramos que dice Moncayo Alcalde en un mero comentario pero venga venga espere porque tenemos que ir a una pausa para comerciales porque nosotros vivimos en el aire pero no vivimos de él ya regresamos el 5 a la 1 Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida Tus giros son más cómodos rápidos y seguros en solo cuestión de segundos ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros CNC a través de las redes sociales te lleva a la mejor información de nuestra ciudad y del mundo Síguenos en Instagram Facebook Twitter y Youtube Lo mejor de la vida viene del agua Incluso la vida misma Acua Occidente una empresa sólida y moderna al servicio de la región con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad con un equipo humano para el que usted es lo más importante que trabaja por la vida por el medio ambiente y por la gente Acua Occidente entregamos lo mejor en cada gota Vigilada Super Servicios CRC Palmira Centro de Reconocimiento de Conductores Calle 47 Número 34 C37 Líneas de Atención 281-7517 315-207-4640 CRC Palmira Centro de Reconocimiento de Conductores En Jaramillo Mora somos constructores de sueños de los sueños que nacieron en esta Cali Bella Una Cali que crece se desarrolla y espera por ti Constructora Jaramillo Mora te brinda increíbles proyectos en toda la ciudad Tu mejor opción para comprar vivienda nueva Elige ya tu vivienda en JaramilloMora.com Somos líderes en ventas en el exterior Jaramillo Mora El respeto se construye Estuvimos en el municipio de Bolívar al centro del Valle del Cauca donde de manera especial invitaron a los alcaldes que han venido haciendo un esfuerzo muy importante para reducir principalmente las víctimas fatales en siniestros de tránsito Este evento organizado por Colombia Líder a hablar del tema que me tocó a mí como alcalde del municipio de Palmira es sobre seguridad vial La gente de pronto no se ha dado cuenta que hoy mueren más personas que por el conflicto armado y por la guerra del narcotráfico Se mueren más en las vías y por eso este tema de la seguridad vial y de salvar vidas debe estar en la agenda de todos los gobernantes Se busca zancudo peligroso Es el transmisor de enfermedades infecciosas La única manera de prevenir su ataque es acabando en los lugares donde se reproducen Cambia frecuentemente el agua de floreros y bebederos Tapa recipientes donde acumules agua Elimina objetos donde el agua se estanque y usa anqueos en las ventanas Sin mosquitos no hay dengue Ni chikungunya ni chikungunya CNC a través de las redes sociales te lleva a la mejor información de nuestra ciudad de nuestra ciudad y del mundo Síguenos en Instagram Facebook Twitter y Youtube Regresamos a 5 a la 1 Giovanni Moncayo Tema de tránsito para finalizar y cerrar el tema porque tenemos que hablar de servicios públicos Sí, no, rapidito Primero vamos a devolverle la movilidad a los palminanos Yo me sueño quitando los taches dándole con una porra y volviendo a abrir las vías de la ciudad Por supuesto todos los comparendos ilegales que hasta la fecha se han interpuesto entre ellos las fotomuntas que tienen que firmar por un agente de tránsito que no hay también serán anulados Bueno ¿Qué tema? Salud Giovanni Vamos con servicios públicos y salud Servicios públicos La Corte Constitucional cogió todas las sentencias de salas plenas y por supuesto también de comisiones y las unificó en algo que llama doctrina constitucional que hace ya parte del capítulo constitucional de los servicios públicos y ha decretado que el mínimo vital son 7 metros cúbicos de agua para los estratos unidos Eso significa que ese mínimo vital de 7 metros cúbicos será en nuestro gobierno gratuito para los estratos 1 y 2 los primeros 7 metros cúbicos o sea el mínimo vital Bueno Giovanni Vámonos a hablar de tema salud ¿Cómo ve usted el tema salud en el municipio de Palmira? ¿Cuál es su propuesta? No la verdad Te voy a pedir algo porque siempre yo he dicho que Palmira es la niña linda del salón de clases y hay que conquistársela Entonces hablemosle a esa muchachita linda y mostremos las bondades no digamos cuáles son los errores del otro ¿Qué propone Giovanni a esa muchachita linda en salud? Primero me da mucha tristeza poder ver a las personas adultas mayores haciendo cola a las 3 de la mañana para una ficha y reclamar para que le den una cita después de las 4 de la tarde los puestos de salud asustan pero sobre todo en las partes de los corregimientos donde hemos estado en el tema de salud rápido y conciso vamos a hacer todas las gestiones pertinentes para que Palmira ciudad-región ciudad-región o cabeza-región de Candelaria Pradera Florida Cerrito Ginebra todos estos municipios y vecinos que es un potencial de más o menos 650 mil habitantes y para evitar el paseo de la muerte vamos a tener cogemos el hospital nivel 1 que me parece que Palmira no debería tener ese nivel 1 y no nivel 3 y vamos a pasarlo a nivel 2 y a nivel 3 para que los 5 quirófanos estén funcionando desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche para que tengamos todas las especialidades y atender a aquellas personas con carné o sin carné del que sea pero atender al ser humano que no se muera absolutamente ningún Palmira por falta de atención o de una especialidad pero los puestos de salud de San Pedro de Zamorano Sesquicentenario La Emilia como alguna vez funcionó y Molinos 100 de la Comuna 1 serán de 24 horas con ambulancia y atención de emergencias eso lo garantizamos la plata de la salud está garantizada a través del sistema general de participaciones pero por recursos propios en vez de que se vayan al bolsillo de la corrupción pues que se vaya para el bolsillo de la inversión social de la gente entonces tenemos cómo hacerlo y en la zona rural Rosso Rosso tendrá hospital 24 horas con ambulancia Amaime por supuesto La Buitrera Tienda Nueva Juanchito y los bolos Permítame una noticia de última hora aquí El CTI de la Fiscalía General de la Nación duró hace pocos minutos al alcalde de Calima Daría Néstor Fabio Zapata Arias un asesor y el exgerente del hospital de la localidad por supuestas irregularidades en el contrato que dio lugar a la urbanización ilegal de un predio de propiedad del hospital San Jorge de este municipio Según la Fiscalía los hechos en materia de investigación están relacionados con la venta de lotes de terrenos por debajo del avalúo comercial Asimismo al parecer los dineros producto de dicha venta no habrían ingresado a las arcas del hospital sino al parecer al patrimonio personal al bolsillo de los sindicatos de directivos del mismo brava bastante Giovanni pregunta ya casi para el final del programa quien acompaña a Giovanni Moncayo en esta candidatura a la alcaldía de Palmira quien está apoyando a Giovanni me acompaña las bases liberales que acompañaron anteriormente el antiguo regiulismo me acompaña la concejal Wendy Armenta liberal me acompaña la ex ministra Grisilda Yaner Restrepo me acompaña por supuesto el excandidato a la alcaldía Antonio Espina que hizo un buen ejercicio porque era su organización hoy aspiro otra vez a ser diputado me acompaña el motoísmo en pleno con el senador Carlos Fernando Motoa me acompaña el exconsejal de la U Iván Alberto Euse Ceballos uno de los hombres de mayor tradición en Palmira querido honesto y muy sabio me acompaña también Héctor Marino Narváez hoy que tiene la posibilidad de aspirar a la asamblea departamental me acompañan en esta la lista del maíz me acompaña la lista del ADA me acompañan por supuesto algunos amigos de en su momento lo haré saber de Colombia renaciente de laico además el laico no puede tomarse ninguna foto con el otro candidato porque le da muerte política yo estoy coavalado por el laico esa lista de laico le hago un llamado para que se reúna con el alcalde Giovanni Moncayo que es digamos como el jefe natural en ese tema me acompaña por supuesto también otros candidatos al consejo que en su momento lo haremos y lo más importante pero lo más importante hace cuatro años 37 funcionarios de la alcaldía se reunieron conmigo para brindarme el apoyo hoy llevamos 238 45 del hospital y entre contratistas del INDES más o menos unos 61 más o menos es decir la gente quiere un cambio entonces vamos a conseguirlo no te da miedo Giovanni Moncayo que cuando supongamos gane la alcaldía de Palmira le caigan al día siguiente varios de los que le están apoyando y le digan se acuerda señor Moncayo que yo lo apoyé necesito que me ubique aquí que me dé acá que me dé allá mire a diferencia de no sé de otras candidaturas les quiero contar que en el caso de la doctora Griselda Llanera Estrepo su organización de los concejales con Lina Escobar por ejemplo al frente que me está acompañando con Cambio Radical y todos ellos ninguno al día de hoy me ha dicho Giovanni Moncayo esta secretaría es para mí este contrato es para mí no hemos hecho acuerdos de burocráticos hemos hecho acuerdos programáticos yo llego con las manos limpias lo que en el otro lado o sea en el lado del candidato del alcalde Jairo Ortega Samboní pues todo el mundo sabe que tiene un candidato a la alcaldía para perpetuarse en el poder eso es como un caucho que ya no tiene como estirar no tiene nada que ofrecer en cambio aquí está todo por hacer y no es ofrecimiento yo ya hice un ofrecimiento el 50% de nuestro gabinete serán mujeres el 25% jóvenes y el 25% población afrocolombiana permíteme saludo aquí a nuestros colegas de la redacción del diario Extra los amigos del Extra tienen una particularidad es que al mediodía se reúnen a ver el programa de 5 a la 1 para ver de qué temas hablamos ah bueno se están viendo el mejor programa que hayan podido presentar en los últimos meses saludamos ya finalmente a Constanza López Álvarez que nos ve desde la ciudad de Cali Luis Enrique Ramos que te envía saludos Diana Sepúlveda y a un querido amigo Manuel Fernando Muñoz Benjumea para quien va nuestro saludo Giovanni Moncayo muchas gracias por haber aceptado la invitación de 5 a la 1 muchas gracias esperamos tenerlo aquí antes de que arranque la recta final muchas gracias por esa oportunidad porque ya después de ser alcalde pues todos querrán tenerme en su set y agradezco mucho eso con Palmira nos tenemos la gran oportunidad histórica de cambiar a Palmira tenemos la gran oportunidad histórica de dar un viraje pensemos yo quise ser otra vez candidato porque pienso en mis hijos y quiero dejarles en la mejor ciudad luego hablamos del tema de la terminal de transporte que está bien estructurado y que va a ser posible en esta administración de Giovanni Moncayo y quiero contarles sobre el plan de vivienda pues también sobre el tema que tenemos para el primer centro de bienestar rehabilitación y adopción animal idea original de Giovanni Moncayo que hace más de un año la venimos trabajando etcétera etcétera bueno a todos ustedes muchas gracias por habernos dejado entrar en sus hogares y los esperamos mañana nuevamente aquí en 5 a la 1 y